Mientras Kenyon Tibero sigue en Culiacán, Sinaloa, recuperándose después de su mami Macubert, Larry Hernández está en casa y a cargo. Todo bajo control parece tener el cantante en casa con la ayuda de su suegra y de Olivia y mientras comparte historias en su cuento oficial de Instagram para sus seguidores, cuida de la pequeña Dalet y hasta hace limpieza en el hogar como un papá todoterreno. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video en donde daremos una ronda por las historias más destacadas de Larry Hernández, quien en estos momentos está a cargo de sus pequeñas pues como bien saben Kenyon se sometió a una importante cirugía estética y se encuentra en otra ciudad recuperándose. Si quieren saber cómo va, pues los invito a que se queden viendo este video hasta el final. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Cuándo está la mami! ¿La fe? ¿No sabes? ¡La mami está en Culiacán! ¡Pon divas! ¡Vamos a jugar acá! ¡Dame las manitas! 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 ¿Jugamos aquí? Ok Vamos a acomodarlo ¿Falta uno? Ok Ahí está Jálala acá A ver Una, dos, tres Se cayeron todos Ay, ¿a este lado? ¿Le falta este? Ok Vale, contamos Una, dos Ay, se cayeron todos Vamos a acomodarlo No, mira, este es verde 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 Aparte aprendemos con la bebé aquí Y le enseñó los colores Ese es amarillo 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 ¿Y este? ¿Qué es? Amarillo Amarillo Pon el amarillo El verde y el amarillo Ok Acá, acá Ok 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 Ay, tumbaste todas Yeah Yeah Ay, tumbaste todas Mi amor ¿Ahora juntarlas? Sí Ok Muchachos Muchachos Vean la China Ya está bien grande La China Va a cumplir nueve años Y anda muy Style ¿Qué tal? ¿Qué tal, China? ¿Dónde vas? ¿Nada? ¿Nada? ¿No? ¿Quieres ¿Quieres algo ¿Dónde? ¿Quieres ir a algún lugar? No ¿No? Ok ¿Ahí está tu amigo? Te amo, ¿eh? Yo más No, yo más No, no Yo más No, China Yo más Yo más ¿Y eso es lento, China? Dándale un mensaje a mami Mami, te quiero mucho Que estés bien Te veo pronto Dile ¿Qué le digo? Eso Que la quieres mucho Te quiero mucho, mami Te extraño Te extraño Te amo, mami Te amo, mami Bueno Muchachos Son las ocho de la noche Sí Estaba viendo el partido De Cruz Azul Contra Chivas Me aguantó un poquito La niña en la sala Pero Dice que quiere Pasearse en la noche ¿Te quieres pasear, ma? Sí Que hemos andado Con ella Todas la tarde ¿Qué? Oh, qué bonito Saludos para todos Buenas noches Un abrazo ¿Quién se llevó El bubo, mami? La rafa Bubu Ella le dice A los carros Le dice bubo Dice que su nana Rafa Su abuelita Se llevó su bubo Porque no está ahí ¿Se lo llevó? Sí Ay, nana Rafa Ay, nana Rafa No Es de ella El bubo No tiene sueño, mami Vamos a dormir No Pero no tiene sueño ¿No tiene sueño? No Nada, nada ¿Poquito no tienes? No ¿No tienes sueño? No Andale Andale sueñito Dale Estás loca Estás loquita Ay, otra luna Mira, dale Le dice a la luna Se emocionan con la luna ¿Qué es, mi amor? La luna Hola, leicita Hola Mimí Mimí, ven Ay, no, no Qué bonita estás tú, mimí ¿Cómo mueve la cola a la mimí? Ay, le asusté a la mimí La asusté ¿La asustaste a la mimí? Ay, 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 ay Ay, no Mañana va a venir Mañana va a venir Mañana va a venir Mañana va a venir ¿Sí? Un beso a la mimí ¿Le diste un beso? Ay, mimí Te querés Te queremos, mimí Te queremos Ay, le asusté a la mimí ¿La asustaste? Sí, le asusté a la mimí Ay, no, no Ay, no Dale, tú, si, la mimí ¿La asustaste? Ay, no, mimí La así, la mimí ¿Sí? Ay, no, mimí Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? Qué guapa ¿Y ese vestido? Sí Está muy bonito ese vestido ¿Sí? ¿Es tuyo? Sí Guau Es tuyo ¿Es tuyo? Sí Es mi amor, muy bonito Coucá Qué guaba No ¿Qué 들어가 ¿6? ¿9? ¿8? Y aquí ando limpiando, haciendo nuevos cambios, saqué ese bolsón de basura, mira, estoy acomodando aquí la cena. Mira lo que estamos haciendo, dile, mami mira, estamos haciendo palomitas, mira, mira, dale Isa, dale Ari, mira la palomita, ahí anda la china, ahí anda la Leisa, ahí anda la Olivia, te extrañamos, dile mami que la extrañamos, te extraño, te extraño mami, te extraño mami, mira, Ok, seguimos aquí, empezamos. Vamos a buscar este, uno este, uno este, uno este. ¿Te gusta salir con papi? Dalet ¿Te gusta salir con papi? Sí ¿Por qué está tan bonita? ¿Viste tu carro? ¿Y lo de papi? ¿Cuál es el de papi? Me vamos a jugar aquí ¿Quieres jugar allá? Sí Me vamos a jugar aquí ¿Cómo? Pero estoy cansado ¿Ya no hay? Oh, oh Mami, estoy cansado No, brinca ¿Que brinque? Sí Ay, amor ¿Cómo tienes? ¿Qué quieres hacer? Ay, plebe ¿Cómo? Así Ok, que me está enseñando muchachos Cómo los ponga Verde Uno ¿Ese qué color es? Amarillo 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 Y se quedó Ah, un verde Sí Uno verde pon ¿Qué color es? Verde Verde ¿Y ese? Amarillo 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 ¿Y este qué color es? Mmm Verde Verde Amarillo Otra vez Ya no hay Ya no hay Ya me date tu casita Ya me date tu casita Tengo tu casita Yo aquí Play Para entrar La lombardia Que me traes La lombardia Ay, ella Mami Ay, güey La Mimi La perra Nana Rafa Larry Junior Daleiza Dallari Yo Dalet Mumu Nana Manuela Sebastián ¿Sí? Diez Uno del veintidós ¿Faltó la? ¿Sí? Sí, faltó tu mamá ¿Cómo está nada de esto Para poner a tu mamá? ¿Qué? Espérate Falta poner a la Kenia A tu mamá No, no está aquí Ya la busqué Falta la Kenia A ver ¿Busco sí? Sí, búscate Uno para pintar Ok Hemos llegado ya Al final de este video Y si te gustó No olvides suscribirte A este canal Para más contenido Como este Y dale click A la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez que tengamos Nuevo video Y no te pierdas Ninguno de ellos No te vayas a ir Sin antes escribir Tu comentario Es muy muy importante Recuerda que también Puedes dar like Y puedes compartir Si así lo deseas Gracias por ver Este video Hasta el final Y yo te espero En un próximo video De noticias de la red Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!